Vamos Miguel, vamos a atacar. Estaba escuchando Telecinco Linier. Hola. 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 Es sorpresa. Hola. 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 Es increíble. Es increíble. Es una cornea. Es una cornea, es una cornea. Si el barco le salió tres metros por arriba de... ¡Uhhhh! ¡Haz de botón! ¡Gol! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy buena! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Gracias.